Bueno, en primer lugar, gracias Elizabeth por este contacto. Un placer de estar a través de ustedes en contacto con toda esa gran comunidad a la que ustedes llegan como medios de comunicación. Bueno, efectivamente estamos en un terreno, en un ámbito electoral ya puro, puro. Pareciera que todo lo absorbe la campaña electoral. Una elección de medio término, como se les llama a las elecciones legislativas, que no por ser de medio término y solo legislativas, carece de importancia. Yo creo que estas elecciones son muy trascendentes en la vida del país porque se juegan muchas cosas importantes. Una de las primeras cosas que se me ocurre decir es que se juega la palabra equilibrio político en la Argentina. ¿A qué se le llama el equilibrio político? Bueno, a la conformación del Congreso Nacional, pero no solo eso, sino también las legislaturas en cada provincia. Hay ustedes en la provincia de Buenos Aires, los consejos deliberantes. Siempre es bueno mirar cómo están conformados todos esos organismos legislativos para que exista equilibrio y de ese equilibrio y de ese equilibrio haya obligación por parte de las fuerzas políticas de lograr acuerdos y que nadie tenga la posibilidad de tener mayorías absolutas para imponer arbitrariamente sus criterios. En el caso del Congreso Nacional, que es lo que digamos hoy está más en el tapete, el oficialismo actual está a muy pocas bancas de tener esa mayoría absoluta. En el Senado ya la tiene, le faltan unos pocos senadores para tener dos tercios y tener dos tercios en el Senado significa, por ejemplo, poder hacerle juicio político a la Corte, nombrar por sí mismo el Procurador General de la Nación, que es el jefe de todos los fiscales, intervenir una provincia, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de la Cámara de Diputados, le faltan algunos pocos lugares para tener mayoría absoluta, con lo cual tener mayoría en las dos cámaras casi casi es la suma del poder público. Entonces, una elección legislativa es una oportunidad para generar equilibrio y poder, votando a la oposición, generar ese equilibrio. Pero además, porque a mí me parece más allá de la cantidad de legisladores, lo que se discute hoy en la Argentina son dos modelos, dos maneras de ver el país, dos visiones, dos estrategias. Y que para mí esa es la verdadera grieta, ¿no? Tanta gente habla o tanto se habla de la grieta. Para mí la grieta nunca fue la pelea entre políticos de un lado y del otro, nunca fue los tweets o los Instagram entre un político y otro de otro lado. La grieta es algo más profundo para mí. La grieta tiene que ver con esto que digo, que son dos miradas de país antagónicas, diferentes. Yo creo que hoy hay una mirada que representa el gobierno nacional, que es una mirada anclada en el Estado, un Estado paternalista, el Estado asistencialista, un Estado que entiende o cree que el problema en la Argentina es la distribución de la riqueza y por eso más impuestos y más impuestos y más impuestos. Y hay otra mirada que es la que de alguna manera yo me siento identificado, que es la de mi partido, el radicalismo, es la de Juntos por el Cambio, en donde cree que el problema en la Argentina es de dos bandas, es generación de riqueza y distribución con equidad. Pero fundamentalmente de generación de riqueza, hace muchos, muchos años, Elizabeth, que en esta Argentina no se discute sobre cómo generar riqueza y entonces estamos también desde hace muchos años ya distribuyendo lo que ya no hay, ya no hay nada más para distribuir acá. Entonces el Estado se hace cargo de una distribución emitiendo dinero y a través de planes asistenciales y a través de planes de trabajo, pero no hay generación genuina y acá lo que hace falta en la Argentina es un gran shock productivo. Entonces esas dos visiones de país son las que también la sociedad tiene que tener en cuenta a la hora de definir. Y en estas dos miradas, Ernesto, que usted ha podido desarrollar de una manera impecable, que pudo describir para que todos podamos entender cuáles son las distintas opciones en estas elecciones. Por un lado el asistencialismo, por un lado la producción, pero también la credibilidad. Y ahí también hay una cuestión muy importante a la hora de votar en cuanto a la gente, el estado de ánimo. Estamos en un momento muy difícil, muy duro en estos momentos, en estas elecciones atravesadas por la pandemia. Esta credibilidad o falta de credibilidad, ¿en alguna medida puede también diferenciar esos votos? Sí, sí, totalmente. A ver, lo primero, la primera reflexión sobre lo que usted acaba de decir. En un momento de profunda desazón y de profunda incredulidad e incertidumbre por parte de la sociedad, es la política, la sana política, la buena política con mayúsculas, la que tiene que traer certidumbres, certezas y una luz al final del camino. No hay que buscar soluciones por afuera de la política y los dirigentes políticos tienen que hacerse cargo de esto y son los que deben dar estas soluciones y deben señalar cuál es el camino para salir de la decadencia. En este esquema, no toda la dirigencia política reacciona o está reaccionando de la misma manera. En lo que se ha visto, el famoso tema de la foto en Olivos, los temas vinculados al desorden en el gobierno. Fíjese que la palabra desorden no la uso yo como opositor, la usó ayer la propia Cristina Fernández de Kirchner, donde lo retó al presidente diciéndole ponga orden o poné orden. Claro, el desorden que se ve en el oficialismo no es el mejor ejemplo para una sociedad que está necesitando esperanza, que está necesitando ejemplaridad. Entonces, lo que también se encuentra en estas elecciones es que cuando... Miren lo que les voy a decir, a ver si se entiende bien esta ida y vuelta. Cuando la dirigencia política no tiene ejemplaridad desde arriba hacia abajo, la sociedad es la que debe decir cuál es la ejemplaridad a través de su voto. Es decir, cuando la ejemplaridad no viene desde arriba, la ejemplaridad tiene que venir desde los ciudadanos, desde abajo, con la herramienta del voto para decir, esta es la sociedad en la que yo quiero vivir. Y el voto se transforma entonces en una herramienta de mensaje, de comunicación por parte del ciudadano. La más fuerte comunicación que puede haber en democracia. Las miradas de distintas personas que componen ahora el radicalismo y la presencia de Facundo Márez, que en alguna medida también es algo totalmente nuevo dentro de este espacio y de este armado político. Bueno, es muy interesante lo que ha ocurrido en estos tiempos en Juntos por el Cambio. Y es muy interesante el protagonismo que ha tomado la Unión Cívica Radical. A ver, después de la derrota nacional y también en la provincia de Buenos Aires del 2019, la coalición opositora, que incluso hasta cambió de nombre, porque nació como Cambiemos y después se empezó a llamar Juntos por el Cambio, la coalición opositora empezó a vivir una etapa totalmente diferente, de mucho más equilibrio. ¿Por qué? Porque el desequilibrio en las primeras épocas, desde que se fundó Cambiemos, tenía que ver con que el PRO tenía la preponderancia de tener al presidente de la nación, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, al jefe de gobierno de la ciudad. Entonces había un natural desequilibrio fruto de ese poder. Pero eso se perdió. Se perdió con la derrota del 2019. El primer test que tuvo la coalición fue el de decidir si íbamos a seguir juntos. Felizmente se pasó. Todo el mundo decidió seguir dentro de la coalición. Y a partir de ahí arrancó una etapa de mayor equilibrio, en donde el radicalismo tiene un protagonismo muy fuerte, porque empezó a recuperar volumen en los grandes distritos del país. Volumen en la capital federal y sobre todo volumen en la provincia de Buenos Aires. Lo que vivió el radicalismo a principio de año, aquella interna famosa del mes de marzo, de renovación de autoridades, fue muy fuerte porque fueron muchos, muchos bonaerenses a votar. Le dio mucho volumen al partido. Y luego apareció la figura de Facundo Manes para, yo diría, como el broche final, que le ha dado mucha relevancia al partido. A partir de ahí es la competencia que hay hoy con la lista de Santilli. Nosotros, por supuesto, estamos todos apoyándolo a Facundo Manes. No solo por él, sino por lo que representa su discurso, por lo que representa su visión de país. Facundo está hablando de esto que hablábamos, Elizabeth, recién los dos. De la Argentina productiva, de la Argentina del crecimiento, del desarrollo, de la innovación, de la creación de oportunidades, del trabajo para los jóvenes, de la movilidad social. De la Argentina de la movilidad social, que fue lo que nos hizo grandes. Esa Argentina, a través del conocimiento que Facundo lo explica también, mucho mejor que yo, es la Argentina que nosotros tenemos, que queremos recuperar. Y entonces me parece que hoy, en la competencia interna que hay, con la lista que encabeza Santilli, hay una cosa muy interesante, porque se está hablando con argumentos serios y concretos de una Argentina diferente.